Jamás se entiende el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti reí y lloré, reí así también Lo que tuve que di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual, no tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este ayuno Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir Las horas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós Y merecinaría seguir sin tu calor Y jamás entenderé ¿Qué fue lo que pasó? Si nada puedo hacer, aléjate No voy a despedirme de nadie Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir Las horas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós Aléjate, ya dime adiós Gracias Gracias Gracias